Pues he visto, soy testigo de que José ha tenido una vida de sufrimiento Y pues siguen, le siguen los problemas, le siguen los problemas Porque por lo que él nos ha contado, que desde pequeño siempre lo han despreciado Que no lo quieren ni la familia, muchos problemas, ¿verdad? Que tendríamos que estar en los zapatos de José para sentir lo que él siente, ¿verdad? Sí, claro Antes fue cuando mi abuelo me sacaba a trabajar Él sin querer queriendo, él me pegaba, todo eso Yo no hacía nada Y cuando él, o sea que mi abuelo, o sea que maltrataba a mi mamá Antes, bueno, antes no existía la ley que mi mamá pues lo maltrataba a mi abuelo Y lo pegaba, todo eso Y yo miraba eso Y yo para, mejor, mi abuelo me decía, si mi papá me decía, no, gracias, le dije yo A usted no es mi papá, le dije yo A usted fue malo con mi mamá, le dije yo Lo mordí aquí la muñeca, aquí lo mordí yo Y yo le dije, eso no se hace, le dije yo Y lo pegaba, él echaba para darle avispa, todo eso ¿Para darle avispa le echabas a tu papá? No, mi... Sé que mi papá fue mi abuelo Ajá Que usó mi mamá Sí, pues Y por eso nací yo así, no, diferente Y... ¿Y cómo se llama? ¿Qué tal, bro, Wynn? Pasó adelante, bro, Wynn ¿Qué pidieron, guys? Con la hija de un guayo, güey La hija estaba esperando, se va a estar aquí con ustedes Uy, Lely Lely ¿Cómo se hace que me vine para acá, hay una vez? Lely ¿Qué quiero? Ve, séngalo Creo que ni es aquí, vos Ah, allá Yo creo que allá entonces Allá preguntaba Porque nosotros no hemos pedido, bro Bueno, amigos, pues ahí está la prueba de que Broguín anda trabajando y repartiendo gas Mandar un saludo, bro, Wynn ¿Y eso? Ah, ese Es la venta de gas, ¿verdad? Ajá Sí, pues aquí es donde trabaja Nuestro amigo, bro, Wynn Mandar un saludo, bro, Wynn Hola amigos, ¿qué tal? Aquí andamos repartiendo gas, no me confundí Andá a preguntar ya, ¿se recuenta ya? Esperanza, cállese Pues sí Mi amigo José, sigamos platicando Sí, yo en mi distancia pues Porque mi abuelo se portaba malo Muy malo se portaba conmigo porque él fue guerrillero y todo eso Ah, tu papá fue guerrillero Ajá Él tuvo una guerrilla Ajá, y por eso fue malo En las selvas petioneras Ajá Él tuvo ahí una selva y todo eso Ahí nacimos nosotros Ahí nacimos nosotros La selva No Bro, Wynn, ¿no es ahí? ¿Sí es ahí? No Le tiré ¿Te tiraron mala información? Bueno, pues se confundió el cuate Pues sí, José Pues sí hemos sido nosotros también testigos de lo que has vivido aquí, ¿verdad? Yo sufría antes Yo Un sufrimiento muy fuerte Nunca tuve juguetes Ninguno me daba juguetes No tuve un padre para que me diera buenos consejos Nada Él se portaba muy malo conmigo Y cuando Él por lo menos me enseñó a mí a trabajar Me dice Trabajá, mijo, porque más adelante vas a tener tu mujer No vas a tener que comer Sí, pues Me enseñó un oficio, ¿verdad? Que sea botar palo O arrancar monte De todo Para al menos defenderse un poco en la vida, ¿verdad, José? Ah, sembrar O sea, que sembrar Ayote o milpa Todo eso me enseñó mi abuelo Hoy sí, bro Ya sabes dónde vas Hoy sí, ya Ah, bueno Con cuidado, güey Es que como dice Cuando ya mamá No me dijeron Aquí los de los guayos Ajá Y como yo no me muevo Lo conozco por usted Sí, pues Dijo el papá de la seña Dijo Yo creo que Doña Lili me dijiste La hermana Ajá Bueno, no me dijeron Bueno, Ronnie Bueno, Ronnie Con cuidado Lo bueno que ya Ya se ubicó Aquel donde va a ir A dejar el gas Con doña Lili ¿Qué era, dice? Ya, Robyn Que le vea bien Yo sabía Con su vida Ah, ya yo Yo sabía Tal vez señor Nancy Como estaba uniendo Trenzas para vender Dijo tal vez Ahí con ella No, yo sabía Ah, está bueno Robyn Que le vea bien Bueno, pues Bueno, pues Bueno, amigos Pues ya Hemos platicado Con José Esperamos de que Pues Queden tranquilos Eh Más que todo Se van a quedar tranquilos Hasta que esto se aclare ¿Verdad, indecido? Ajá Sí, sí Como dijo José Él está dispuesto Que lo investí En el Ministerio Público Entonces Pues que Que todo se aclare ¿Verdad? Porque No se puede quedar Como quien dice Impuni No, impuni Impune Impuni Entonces Esperamos de que Se aclare todo esto ¿Verdad? Para que Para que todos Queden tranquilos Más que todo ¿Verdad? Ya José Está dispuesto Que lo investí En el MP Y pues Nosotros También como dijimos En un principio No vamos a Estar Como que Solapando Nada malo ¿Verdad? Sí, pues como les digo ¿Verdad? Este video se hizo Porque pues Era necesario Serio Porque ustedes Nos lo pidieron Y pues Nos vamos a quedar Todos tranquilos Hasta que Pues investiguen ¿Verdad? Y pues ¿Verdad? Así que Solo Dios sabe Si amigos Pues nos vemos En la próxima Y también quiero Decirles de que Nosotros no hacemos Ningún corte En los videos Todo va Va real Verdad Sin componer Nada Bueno Este Nos vemos Hasta la próxima José Adiós Suscribas El canal La Esperanza Guatemaya Y de los Cuates Y confía En ellos Siempre Sigamos adelante El canal De los Cuates Y la Esperanza Guatemaya Que los Cuates Ahora se Llaman La Familia Guatemaya Ah La Familia Guatemaya Exacto Ahí estamos Bueno Dios José Dios 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 Bendiciones Dios 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 Dios